Yo soy Guido Aloisi, soy uno de los socios de Budi y la Cumbre y es un placer estar acá para Canal 11. Bueno, propuestas gastronómicas, de las mejores acá en la zona y también musicales como lo va a ser esta noche, ¿no? Bueno, te agradezco mucho la apreciación y sí, es un poco como vos decís. Tenemos una propuesta gastronómica que es de comida de autor. Hay desde carnes rojas hasta opciones sin TAC y veganas. Y a su vez también este lugar, además de ser un restaurante de alto nivel, pretende ser un centro cultural. Es decir, todos los viernes hay una propuesta musical distinta que va desde el jazz al flamenco, al blues, a la ópera. En principio siempre va a haber una cartelera disponible por fuera del local que va a estar colgada. Y todos los meses va a haber cada semana un espectáculo. Guido, ya están hace varios meses acá en la Cumbre. La pregunta es por qué quisieron invertir así en un edificio hermoso y una propuesta tan particular para el Valle de Pulilla, ¿no? Están radicados acá en la Cumbre, más allá de los que ya tenían en Capiza del Monte, ¿no? Exactamente. Yo soy un socio tardío. Me sumé a lo último cuando el proceso ya estaba muy, muy desarrollado. El resto de mis compañeros arrancaron esto hace casi dos años ya, cuando este lugar estaba completamente en ruinas. No puedo explicarte lo alejado que estaba de lo que es ahora. Y yo, puntualmente, estoy viviendo en la Cumbre hace muy poco tiempo, pero mi madre nació en la Cumbre y creció acá, hasta los 20 años vivió acá. De hecho, mi abuelo, Luis Ludmer, fue gerente del Luz y Fuerza por muchísimos, muchísimos años. Entonces, sin proponérmelo, verdaderamente fue un retorno a las raíces. La propuesta gastronómica de Budi es de cocina de autor y la idea es que verdaderamente todos, poder apuntar verdaderamente a todos los comensales que quieran venir acá. Tenemos desde carnes rojas muy elaboradas, como la tagliata o la bondiola, como también opciones sin tag o veganas. Y por sobre todas las cosas, cualquier plato que preparemos acá, siempre la idea es contar con las mejores materias primas y la mayor calidad y detalle en la elaboración. Que es un poco la filosofía que tuvimos a la hora de pensar este lugar, que si vos te fijás está hasta el último detalle pensado en lo que es la decoración, el servicio, la comida. Y por esa misma línea, digamos, también hay espectáculos musicales acá. Y la idea es que Budi y la cumbre sea un centro cultural, además de un centro gastronómico. Es decir, vos vas a contar acá con una cartelera todos los viernes, idealmente todos los meses, de propuestas musicales variadísimas de todo el Valle de Punicha. Que va desde blues, jazz, ópera, folclore, tango, hasta lo que te puedas imaginar. Y desde esa misma línea también tratamos de encarar la comida y el resto del servicio. ¿Y el nombre del restaurante? Sí. El nombre es, al Buda se lo llama Buda porque se dice que alcanzó lo que se llama el estado búdico, que es un estado de la conciencia, por decirlo de una manera, cristalino y puro, en el que uno está sumido en un estado de contemplación del universo. Y en un estado de, ¿cómo decirlo? Bueno, lo que llaman el nirvana, que es como una calma más allá de las circunstancias pasajeras que tiene la vida. Y sin ser demasiado filosófico, pero es un poco desde ahí, por supuesto sin llegar al estado del Buda, donde tratamos de encarar lo que es la propuesta de Budi, con lo que sería, podríamos llamar impecabilidad, que tratamos de hacer cada acción por cada acción en sí misma y sin pensar tanto en la recompensa ulterior. Sino que cada cosa esté hecha con el 100% de dedicación y atención que nosotros podamos meterle a lo que estamos haciendo. Guido, más allá de la propuesta gastronómica, vemos un gran equipo de trabajo que tenés y con muchos profesionales, que lo hacen tanto la parte empresarial, de atención, y justamente la parte gastronómica. Sí, es exactamente así. De hecho, hay gente muy clave en el equipo que participó en lo que fue el diseño de todo esto, que obviamente no participa ahora de la operativa, pero trabajó nuestra asesora, nuestra hada madrina en el diseño de todo esto, fue Roxana Álvarez Punta, que es una, bueno, gran diseñadora, no hace falta yo que la introduzca, que estuvo, como te decía también, o sea, hasta el último minuto, hasta el último detalle, encima de todo, para que saliera, para que, sí, cada rincón de este lugar esté pulcro, espléndido. Y en ese mismo sentido también trabajó con nosotros Paula Larguía, que es la arquitecta con quien, bueno, que transformó este lugar de lo que era, que era casi una ruina a lo que ves ahora, casi una obra de magia. Por favor, Sergio, muchas gracias a vos, y un saludo para toda la cumbre.